y les han puesto lo siguiente la culminación de este esfuerzo es tan solo el principio de un largo camino por recorrer el cual será fructífero en la medida de tu perseverancia honradez y respeto a los demás felicitaciones integrantes de la promoción 2007 el aplauso para todos ellos por favor a continuación una de las últimas porque todavía tienen que entonar el himno nacional muy fuerte el día sábado que es la clausura y esperamos contar con todos ustedes vamos a invitarnos a ponerse de pie por favor para entonar nuestras sagradas notas del himno nacional y 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 ¡Gracias por ver el video! Castillo Alcas Jairo Daniel La carrera que va a seguir Jairo es Ingeniería Mecatrónica Su hobby, hacer nada